A las 9.45 de la noche fue privado de su libertad. Recuerdo bien la hora porque yo estaba hablando por teléfono con él. Desde hace dos años y siete meses Adriana busca a su hijo Emilio Jesús Díaz, quien desapareció en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ha recorrido brechas y fosas. Además, casi a diario, consulta la página web sobre personas fallecidas sin identificar del Estado. Un sitio donde se pueden conocer señas particulares de los 1.936 cuerpos que hasta el día de hoy están en los refrigeradores forenses. Este día no fue la excepción. La señora Adriana ingresó al portal. Su hijo tenía dos tatuajes en la pantorrilla de la pierna izquierda. Uno era la imagen de la Santa Muerte y el otro la cara de un diablo. Y pido los tatuajes de la Santa Muerte. Jamás me aparece un tatuaje en una pierna. Y no me digas que no lo hay. Pero su búsqueda no tuvo resultados positivos. Pues imagínate de qué ocurre. En el micrositio solo se puede consultar sobre cadáveres ingresados desde septiembre del 2018 a la fecha. Además, los únicos campos de búsqueda contemplan la fecha en que llegó el cuerpo, su género y si la persona a la que se busca tiene o no tatuajes. Por eso, los colectivos de búsqueda piden que la página sea de fácil acceso y que contenga las fotos de los tatuajes de los fallecidos, pues las descripciones son muy genéricas. ¿Cuántos tatuajes puede haber de la visa de Guadalupe? ¿Cuántos de la Santa Muerte? Entonces, se cuenta que tratamos de hacer lo más explícitas posible para que las familias puedan identificar. Solicitan también que la base de datos se actualice constantemente y que su existencia se divulgue, pues hay personas que ni la conocen. Y quienes acuden al forense con el número asignado al cuerpo de un posible identificado, tampoco tienen éxito. Supuestamente sí, ya llegó, pero no tienen todavía el ID y no nos dejan todavía reconocer. Que todavía no lo suben al sistema. Ya tenemos tres y dos viniendo. Desde Jalisco, con imágenes de Gustavo Munguía para Milenio Noticias, Elsa Marta Gutiérrez.